Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré cantando luna de chacarela nueva Y cuando las murallas se caigan de miseria Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré cantando luna de chacarela nueva Y cuando los silencios rompan su mordaza Yo volveré camino, yo volveré canción del alma Agua de los tiempos que corre por mi cara Como un amor de siglos, como una nueva madrugada